a la portada hola hola que tal como están que hubo y saluditos gracias por estar con el vacil seguimos con todos los poderes vamos a ver qué se siente estar en este ambiente rico estamos disfrutando muy rico el clima está excelente muy bienvenido muy bienvenido bueno bueno saluditos acá tenemos bien gracias chayanne dice que necesita un nuevo teléfono que se le arruinó se le fundió la pantalla se quedó y eso chayanne que te pasó se quemó la pantalla a dónde lo tenés lo regalé porque ya lo voy a hacer yo con algo que no es eso chayanne no ya no tiene reparación no tiene solución no lo tiene solución no pero a los suscriptores pues les gustaría haber visto el teléfono verdad para ver verdad el cargador me quedé les hubiese gustado verlo verdad para ver qué pasó verdad así que pero bien bien igual es un error de la regada ok ok bueno 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 ok ok gracias es que pasó chayanne no lo voy a ganar cómo 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 está eso cómo está eso chayanne chayanne cómo está eso yo le digo porque el cocolizo ya me ganó la primera quién el cocolizo a quién te ganó el coco ah no le cayó encima la estrella pues no viste y la luna pues y la luna pues si, si le vaya vos tenés que hacer buzo si cocolizo le cae encima la estrella tú le caes a la luna no va yo le caigo al sol al más reflejante entonces te gustan, porque el sol es femenino si es femenino, pero no porque sea femenino el sol no porque sea como lo quieran tomar no quiere decir que lo voy a tomar como... es femenino o masculino el sol? es femenino no es masculino, porque tiene nombre de masculino pues bueno como usted lo quiera tomar, pero la verdad que la idea es... te gusta el sol? el sol y todo lo que refleja a mi también me gusta el sol ay que rico el sol, no le gusta el sol a ustedes? lo que más me gusta es observar la luna y el sol a que le gusta a ustedes? la luna o el sol le gusta? pajaritos la luna ya la han llevado a la luna a usted? no, pero ni al sol no la han llevado a la luna? no, no me han llevado pero quiere que la lleven? no, no quiero que me lleven la luna ah no para si, y a usted ya la llevaron a la luna? si ya ya estuvo? si solo le falta que la lleven a visitar a la vía láctea por supuesto dicen que es bonito también la vida es un café que se llama la luna ajá la luna, la vía láctea también hay? hay un café de bello como? la luna es bella y todo es bello como? pero yo estoy amando a la lembra que tanto quiero ah, bueno todo es bello vamos a acercar más acá, verdad? para que ustedes puedan apreciar estamos grabando este video para que ustedes también puedan apreciar pero aquí estamos sí, felicidades ella sí frente a la biblioteca nacional saluditos a todos, verdad? yo voy a la música de la hora feliz de la luna cantarle la canción, pues vamos a ver qué hermosa noche la luna es bella y todo es bello y nunca pasa para mí en este momento ruego al destino que mañana otra vez te pueda llegar mi felicidad sería así mañana es contigo y el día de pasar mi felicidad sería y que contigo estuviera nuevamente en el mismo lugar amor amor bárbaro bárbaro aplauso para chayán aplauso bárbaro chayán ya te ganaste el café pajarito ajá bueno, bueno miren yo te ganaste otro celular ah como así si yo no tengo almacén de celular si yo no tengo almacén de celular no jajaja uno, dos, tres chayán que anda ahí cuatro chayán pero eso este trabajo chayán bueno, vamos a entrevistar un poco a la chica acá, verdad? que tenemos a Mónica Mónica que nos puede contar usted del nuevo El Salvador que usted hace hace cuánto tiempo vino? desde noviembre no ha regresado desde noviembre no venía, verdad? usted vino en noviembre bueno, por supuesto Mónica vino en noviembre verdad? estuvo estuvo con nosotros por supuesto en noviembre estuvimos bailando todavía estaban los compos todavía estaban los compos pero ya había venido antes sí había venido antes en agosto agosto y estuvimos bailando también estuvimos bailando también entonces yo y fuimos a cenar fuimos a cenar para mí Sergio es una chica especial nunca voy a olvidar esos momentos que pasamos cuando fuimos al restaurante a comer a donde fuimos? vamos a ver a donde fuimos? fuimos a la parrilla a la parrilla a la parrilla ¿cuántas pupusas te comiste pajarito? ahí si no le puedo vaya vaya cuatro Chayanne se comió cuatro pupusas ajá le iba a comer dos platadas de comida sí rompió récord rompió récord y también rompió las tuberías del de todos saben Chayanne todos saben ahí todos saben todos saben bueno bueno ha venido por muchos días no no cuántos días viene al Salvador? solo tres días solo tres días ha venido un viaje express ok pero nos encanta tenerla acá verdad por supuesto y alegres de que haya venido a grabar acá con el Basil verdad todas las personas y suscriptores suscriptoras quien quiera venir acá a grabar con nosotros aquí en este ambiente verdad así es que también son bienvenidos nos encanta la gente alegre la gente que viene a disfrutar en este ambiente nos encanta así es que las esperamos verdad podría hacerle una invitación a todos los que nos están viendo ahí Mónica si vienen a Salvador tienen que venir a Santo Histórico y tienen que venir aquí con nuestros amigos a saludarlos si tienen que ver el famoso tienen que venir a Santo Histórico también eso así es que bueno invitarles a que se suscriban en el canal de Sergio Basil Salgoreño por supuesto ey ya somos 75 75 mil en el canal así es que ey gracias a todos los del Basil por supuesto gracias ya gracias ya somos 75 ya nos falta una hora verdad para llegar a los 100 mil así es que felicidades para ustedes y para todos a usted yo sentado le falta para el peso verdad así es que bueno bueno seguimos chayán comportarte muchacho comportate verdad te vamos a poner cero en conducta jajaja jajaja chayán ajá le vamos a poner cero en conducta pero a usted le vamos a poner el paso restringido jajaja bueno ustedes saben verdad paciencia pajarito puro Basil paciencia niño bueno le voy a regalar un poquito a cada uno de ustedes para que puedan disfrutar de la paciencia porque la paciencia la madre que la madre de la ciencia y si hay paciencia monica la pasamos rico bueno acá nos estamos pasando muy bonito así que miren qué bonito donde estamos en la vinaje muy bonito miren qué chivo aplausos para mónica bienvenidos bienvenidos que esperamos que nosotros seguimos en el ambiente no sé si ustedes van a pasar a ver la biblioteca o se van con nosotros en el ambiente con ustedes deciden nosotros ok pasen ahí nosotros vamos a seguir por este lado verdad no permiten eso se hizo en algún momento que se podía grabar si se creo que tal vez se puede pero hay algún permiso verdad así es que vamos a seguir el saludos a todos a los que van a ver este vídeo no olvide suscríbase en el canal de sergio vacil salvareño y darnos un like gracias gracias a sergio vacil porque todo es vacil así 24 7 saluditos gracias